¡Ay no! ¡Pero miren lo que es ese mamarras! ¡Bendina, Guillermina, Jorgelina! ¡Oh Alfredo, Godofredo, Wilfredo! ¡Te adoro mi ángel! ¡Ay qué lentejas sos Juan! ¡Perdoname! ¿Qué mirás? Que no aparezca el bobero, porque te lleva con escarapela y todo a vos Juan. Sabes perfectamente que por mi tratamiento dietético debo comer langostinos. Oime, langostinos, antes de conocerme a mí, bien que te mandaba las milanesas que preparaba tu vieja. No me hagas reír, porota. No me llames porota. Soy la gran bebé Lulú Gandini. Aparte, lo que como es indicado por mi médico, querido. Entre tu médico y vos me van a mandar a la ruina. ¿Por qué lo rompiste? Por culpa tuya. Y no discuta la patria potestad. ¡Ja, ja, ja!